Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este episodio vamos a hablar de unos verbos que sólo aceptan el pronombre le, con los que nunca puede usarse lo o la. Ya hemos hecho otros videos sobre este tema de lo, la, le, los pronombres de objeto directo e indirecto. Por aquí arriba hay un link donde tú puedes encontrar toda la lista de reproducción de los videos que hemos hecho sobre ese tema. También está el link en la descripción del podcast y del video de YouTube. Bueno, resulta que yo les expliqué que si yo digo algo como I love Nate, amo a Nate, y luego digo I love him, debo decir lo amo, ¿cierto? Porque es un hombre. Y sabemos que si yo digo I help Ana, yo ayudo a Ana, y si digo I help her, debo decir yo la ayudo, ¿cierto? Yo la ayudo porque es una mujer. Así usamos lo y la, ¿verdad? Pero hay unos verbos con los que siempre se debe poner le, por ejemplo, el verbo decir. Si yo digo I'm going to tell him the truth, debo decir voy a decirle la verdad. Si yo estoy diciendo, sí, voy a hablar con mi hermano y quiero decirle toda la verdad. Voy a decirle la verdad. Voy a decirle. I'm going to tell him. En esa frase, I am going to tell him, nosotros pensaríamos, ah, es un hombre, es el objeto directo, el que recibe la acción, entonces tiene que ser lo, voy a decirlo. I am going to tell him. Muchos se confunden con esto porque, claro, si tú piensas, ah, I'm going to help him, voy a ayudarlo. I love him, yo lo amo. I'm going to tell him, voy a decirlo. No, no podemos decirlo, tiene que ser le. I'm going to tell her, voy a decirle. I'm going to ask him, voy a preguntarlo. No. Debo decir, voy a preguntarle. I'm going to ask her, voy a preguntarla. No, no, no. No, debo decir, voy a preguntarle, ¿ok? ¿Por qué? Es por la naturaleza del verbo. Todos los verbos que sean verbos de comunicación, solo admiten le. Aunque sea el objeto directo, que normalmente sería lo o la, tenemos que utilizar le. Así que te voy a dar una lista de verbos que hice, que me di cuenta, son verbos que solo permiten le. Y son verbos de comunicación, donde yo le comunico algo a alguien. O verbos que indican que yo le doy algo a otra persona. Ya sea algo físico o ya sea algo abstracto. Bueno, número uno es hablar. Hablar. Si yo digo, I'm going to talk to him, tengo que decir, voy a hablar con él. A propósito, necesita una preposición. Si yo digo, I'm going to help him, voy a ayudarlo. Pero, I'm going to talk to him. Y bueno, en inglés tiene como tal la preposición. Tengo que decir, voy a hablar con él. Pero, si mencionamos la cosa de la que hablamos, podemos utilizar con, o podemos solamente poner el pronombre le. Veamos ejemplos. Si yo digo, never talk to him about that. Eso sería, nunca hables con él de eso. O, nunca le hables de eso. Solamente así. Nunca le hables de eso. O, you have to talk to him about that. Tú tienes que hablar con él de eso. O, tienes que hablarle de eso. Solamente así. Tienes que hablarle de eso. Entonces, lo que quiero que veas aquí es que no se utiliza lo. Y así fuera una mujer, también sería le. No utilizamos la. Si yo digo algo como, go, talk to him, talk to him, ve, háblalo, no, 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 háblale, con le, go, talk to her, ve, háblale, talk to him, talk to her, háblale. Número dos es escribir, escribir. Pero escribir, cuando en inglés decimos como to text someone. Algunos dicen textear, pero eso es como Spanglish. To text someone o mandarle un correo electrónico. Nosotros decimos escribir. Así que si yo digo algo como, we need to text her, digo, necesitamos escribirle. No se puede decir, necesitamos escribirla. Si yo digo, why don't you text him now? Eso sería, ¿por qué no le escribes ahora? Si yo dijera, did you email him? Eso sería, ¿tú le escribiste? O sí, más específicamente, ¿tú le mandaste un correo electrónico? Lo que quiero que entiendas es que estamos acostumbrados a que him y her son lo y la siempre cuando son el objeto directo. Pero estamos viendo que en todos estos casos, him y her son el objeto directo, pero tenemos que utilizar le. ¿Por qué? Por la naturaleza del verbo. Pero antes de seguir, si no lo has hecho, suscríbete y deja tu like. Y si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes darle clic abajo. Hay un corazoncito. Das clic ahí y puedes mandar una donación para que sigamos haciendo estos videos. Número tres. Avisar. To let someone know. Avisar. Let him know when you get there. Avísale cuando llegues allá. ¿Sí ves? Let him know. No decimos avísalo, sino avísale. Y tú dices, Andrea, ¿pero cómo hago para recordar con cuáles verbos tengo que siempre usarle? Bueno, por eso te estoy dando esta lista y vamos a hacer otro episodio más tarde. Porque esta es la parte uno, donde vamos a cubrir algunos y más tarde te mostraré otros. Tienes que aprenderte esto, memorizarlo, que esos son los verbos con los que debes usar siempre le. No hay otra forma. Otro ejemplo con avisar. Si tú dices, ¿le avisaste que ibas a llegar tarde? ¿Ok? Let her know now. Avísale ahora. ¿Y por qué? Porque estoy transmitiendo información. El siguiente verbo es anunciar. Número cuatro. Anunciar. To announce something. Y este es un verbo que no usamos mucho hablando en la vida diaria, pero sí lo vas a ver en artículos, en periódicos, en cosas escritas, lo vas a ver. Ejemplos. La policía le anunció a él que estaba detenido. La policía le anunció a él, le anunció a Pedro. Y si ya conozco de quién hablo, pues solo digo le. Pero el punto es, Es objeto directo. No es lo. Tiene que ser le, porque el verbo es anunciar. Es un verbo de comunicación. El verbo número cinco es advertir. Advertir. Is to warn someone about something. You need to warn him about that neighborhood. It is dangerous. Necesitas advertir le sobre ese barrio. Es peligroso. Si ves, necesitas advertir le. Nunca decimos advertirlo. Did you warn her about the danger of doing that? ¿Tú le advertiste sobre el peligro de hacer eso? Did you warn her? ¿Le advertiste? Bueno, queridos, esto es todo por el episodio de hoy. En la descripción hay un link donde puedes descargar toda la lista. Está en la parte uno. Pon atención más tarde. Pondremos la parte dos en la semana que viene. Pero puedes descargar la lista con más de diez verbos que solo utilizan le. Recuerda también que tenemos una tutora que da clases uno a uno. Si necesitas mejorar tu conversación y pronunciación, la tutora Diana está disponible. El link está abajo en la descripción para que te inscribas. Eso es todo por hoy y nos vemos. Chao. Entonces, lo que quiero que veas aquí es que no se utiliza lo. Y así fuera una mujer, también sería le. No utilizamos la. No utilizamos la.